Estoy aquí invitada por nuestros anfitriones con la finalidad de platicarles qué hacemos en Volkswagen de México en esta dirección de bienestar. Recientemente ganamos un premio internacional a través de esta asociación en donde nos catalogan como la empresa de Latinoamérica saludable y deportista. Entonces, la idea de estar hoy aquí es presentarles un poquito lo que hacemos en mi dirección y que tengan un overview de lo que está en nuestras manos, en las manos de mi equipo, pues todos los días. ¿No? Esto es Volkswagen de México en Puebla. Es enorme. Aquí está el popo con fumarola a veces. Esto es, tenemos seis marcas dentro de Volkswagen de México en donde tenemos Volkswagen, Seat, Porsche, Bentley, Audi y vehículos comerciales. Solo para darles este overview. Hoy somos líderes mundiales de ventas. Tenemos 122 plantas alrededor del mundo. Tenemos presencia en más de 150 países, 12 marcas y somos más de 600 mil empleados en todo el mundo. Esta es nuestras instalaciones, las facilidades que tenemos. Es una planta de vehículos en Puebla. Tenemos 300 hectáreas de superficie y nosotros somos dueños de, bueno, responsables del bienestar de toda esa gente. Tenemos motores, tres modelos de producción, perdón, tres modelos de producción y alrededor de 13 mil empleados hoy en Puebla. ¿No? Esos son los que tenemos hoy nosotros. Y esta es la producción que tuvimos el año pasado. 443 mil unidades en donde 415 mil fueron exportación. Yo hoy soy responsable, para que tengan un poquito de idea, de la parte médica, el servicio médico, ¿no? Tenemos cuatro servicios médicos alrededor de la planta, 14 comedores industriales. Somos el comedor industrial más grande de Latinoamérica, porque somos 14. Tenemos un club deportivo y tenemos la seguridad industrial también en mi responsabilidad, que es un poco de lo que les voy a estar hablando. Estos son, bueno, es un poco presumir, ¿no? ¿Qué marcas son las que tenemos? Allá abajo hay un Bentley que no es mío. No, no es cierto. Estos son algunos premios que hemos ganado como empresa, ¿no? Tenemos un programa de Singlú, responsabilidad social, un día para el futuro. O sea, es una empresa muy grande que se dedica también a dar beneficios a la sociedad. Estas son las certificaciones que tenemos ya un poco bajo mi responsabilidad. ISO 14000, ISO 9001, el PAS, BDA 6.1. Tenemos el de Profepa como industria limpia. Tenemos una excelencia ambiental. ¿Qué es bienestar integral? Que es un poco lo que les decía. Esto es a lo que yo me dedico y es lo que conseguimos o buscamos todos los días junto con mi equipo de trabajo. ¿Y qué significa ser un modelo que inspire una cultura de bienestar integral en los colaboradores, sus familias y en la comunidad? Enfocado, por supuesto, en la rentabilidad del negocio, ¿no? O sea, sí es cierto que el centro de todo esto es la persona, pero no podemos olvidar que es un beneficio para la organización. Primas de riesgo, cero accidentes, accidentabilidad, ausentismo, presentismo, bla, 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 ¿no? ¿Por qué digo que seamos un modelo que inspire? Porque las 150 personas que están a mi cargo decimos que cada vez que nos vean caminando en la organización, de verdad debemos mostrar esto, ¿no? Si somos dueños de un club deportivo, pues nos tienen que ver saludables, ¿no? Que seamos, no sé si maratonistas, ¿no? Pero al menos que nos veamos saludables, que tengamos… Pero saludables integralmente, ¿no? Los riesgos psicosociales hoy hablan mucho, está hablado mucho en México, entonces que también nos vean, pues de aquí no tan cucús, ¿no? Y sabemos que en Volkswagen de México o en la industria automotriz, los niveles de estrés en los que estamos son altísimos, ¿no? Tenemos que trabajar muy fuerte en esto. Este es parte del propósito en donde les decía, en mis manos está la nutrición de las personas, al menos el 33% de la nutrición de la gente depende de mí, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos una comida en la organización. Y entonces esos 14 comedores deben de tener un balance nutrimental de acuerdo al tipo de trabajo que tenemos. No es lo mismo un administrativo que un operativo, ¿no? Tenemos el club, tenemos tiempos de calidad, la parte de la seguridad, la ergonomía, check-ups. Y bueno, al final lo que estamos buscando es un equilibrio de vida, trabajo, vida personal, vida profesional. So hard, claramente. Esto, algunos de ustedes, no sé si algunos estuvieron la vez pasada que hicimos esta presentación, esta fue una best practice que presenté acá, junto con Bimbo, no estuvimos aquí sentados, y esta fue la mía en donde decíamos, a ver, esta dirección tiene aproximadamente 10 años en Volkswagen de México. O sea, hace 10 años alguien se planteó que era importante contener en una sola mano la salud, el bienestar de las personas. Y entonces por eso conjuntaron estos cuatro servicios que hoy ofrecemos. Cuando yo tomo esta posición, me doy cuenta que hay una base de datos impresionante, ¿no? De temas de salud. Nosotros damos check-ups anuales a todos nuestros colaboradores, o bianuales o trianuales, depende del tipo de personal que sea. Imagínense el acervo de información que tenemos para explotar, ¿no? Y eso fue lo que hicimos. Hicimos una… hicimos Big Data, literal, eso es lo que hicimos. Analizamos todas las variables que teníamos, identificamos 13 variables… Ay Dios, perdónenme, esto está muy loco. 13 variables que atravesaban una muestra representativa de todos nuestros trabajadores en esos últimos años, y logramos tener un indicador de bienestar, ¿no? En donde nosotros aquí decimos, de acuerdo a ese algoritmo, estamos en un 83.6. Es un dato, déjenme decirlo, un poco… no es el real real, porque no puedo dar esos datos para ustedes, porque es algo muy confidencial, pero la cifra que nos da representa muchas de las encuestas que hoy tenemos. Hoy tenemos la encuesta de riesgos laborales, tenemos la encuesta de ambiente laboral, tenemos muchas encuestas dentro de los órganos de prácticas de liderazgo, y casi todas se mueven en ese mismo rango, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que nuestro algoritmo está probado, ¿no? Cada año tenemos que estar moviendo esta muestra, identificando si hay más variables que podrían ser parte de este algoritmo. ¿Por qué es una best practices? Porque en el consorcio, y ahí, escucharon, tenemos 122 empresas, hoy no existe un indicador como este, ¿no? Entonces, hoy ya el Consejo de Volkswagen de México lo acepta, nuestro siguiente paso es, pues, ir al consorcio, que es Alemania, y decirles, esto es lo que hacemos en México, ¿no? Les gusta, no les gusta, lo podemos implementar para toda la organización, y entonces ya empezamos ahí a sacar un poco el pecho, ¿no? Y decir, bueno, los mexicanos hacemos cosas diferentes. Esto lo hacemos con un actuario, y la verdad es que creo que hay muchísimas cosas que hacer. La vez pasada nos platicaba Bimbo, ¿no? Que ellos también han hecho algunas buenas prácticas en esto, que pienso copiarte la parte de los riesgos, que los tienes identificados por tiempo. Toda esta base de datos nos da para eso. O sea, el tema de Big Data creo que sí es un tema que tenemos que explotar muchísimo, sobre todo los que tenemos, pues, mucha información y sobre todo información verídica, ¿no? Algunos indicadores que tenemos, bueno, tenemos ausentismo, accidentabilidad, consumo en comedores, nuestros check-ups médicos, la norma 035. Hicimos, por ejemplo, 128 simulacros el año pasado, ¿no? Y estos 228 simulacros, pues, nos han ayudado. Ustedes saben que en Puebla hay mucha temblores. El tema del volcán, pues, es parte de nuestros grandes riesgos. Y recientemente acabamos de hacer un simulacro de coronavirus, por ejemplo, ¿no? Que es el tema que está, pues, aquí, ¿no? Ya está aquí. Tenemos, por ejemplo, si ustedes ven el nivel de accidentabilidad, insisto, son datos cercanos, no son exactamente los reales, porque no puedo dar esos datos reales, pero tenemos un nivel de accidentabilidad muy bajo. Para ser una empresa automotriz, la verdad es que es un logro impresionante y no es solo el trabajo de nosotros, si no es el trabajo de incluso los directores y coordinadores de las líneas de producción, que es donde más tenemos riesgos. En cuanto a salud ocupacional, bueno, tenemos atención de primer contacto. Con estos cuatro servicios médicos que tenemos dentro de la organización, los tenemos estratégicamente en la planta. Tenemos un laboratorio adentro donde hacemos los check-ups médicos para toda la gente. Que incluye biomarcadores, incluye exámenes músculo-esqueléticos, incluye examen de la vista, incluye cáncer de mama, temas prostáticos, bueno, todo lo que podemos abarcar para hombres y mujeres, está incluido y es totalmente gratis, ¿no? Y lo hacemos para todos. Tenemos, y ahí lo hacemos en ese centro de diagnóstico, tenemos un área de rehabilitación en donde ayuda mucho al ausentismo, ¿no? Si nosotros apoyamos a nuestros colaboradores a tener una mejor rehabilitación derivado de un riesgo de trabajo, con aparatos y con fisioterapia que tenemos ahí, la verdad es que disminuimos muchísimo los días de ausentismo que nuestro personal tiene, ¿no? Eso ha sido, si me preguntan una best practice, ha sido, creo que una de las mejores acciones que esta organización ha hecho en pro de las personas. Ahora lo estamos moviendo un poco también hacia los administrativos y managers, por esta parte con tracturas, ¿no? Por estrés, en cuello, hombros, ¿no? Que seguro alguno de aquí lo traerá. Entonces, atender a nuestros colaboradores, a nuestros managers en eso y que salgan en 20 minutos, 30 minutos, un poquito más relajados, sin que sea un spa, ¿no? Por supuesto. También nos ha ayudado a temas de ambiente laboral, de atractividad y todo eso. Si ustedes se fijan, son temas sistémicos, son palancas que movemos en pro de la persona, pero también en pro de la organización. Tenemos campañas de vacunación, por ejemplo, ahora con el coronavirus y la cercanía que tenemos con la Secretaría de Salud, nos decían, bueno, la vacuna de la influenza no evita el coronavirus, por supuesto, bueno, al menos no se ha probado, pero sí es muy importante que la gente esté vacunada para que si tienen esos síntomas, ya sabes que no es de influenza, ¿no? Si no será, tal vez, coronavirus. O México está muy preocupado por el coronavirus y ya se perdieron del foco el tema de la influenza y en realidad es donde tenemos hoy mucho más pacientes, mucho más muertes, en porcentajes son muertes mucho más altas que el mismo coronavirus. Y esto lo hacemos junto con la Secretaría de Salud o con el Seguro Social, ellos nos ayudan. Claro, también somos socios estratégicos, tocar a 15 mil personas más todos los proveedores que en promedio llegan 40 mil personas a esa planta, pues tocamos gran parte de la sociedad poblana, ¿no? Por eso en el propósito decimos, no solo es para nuestros empleados, también es para la sociedad y ahí es donde nosotros contenemos a esas 40 mil personas que tocan Volkswagen todos los días. Operación de la gerencia del servicio médico, nosotros hoy tenemos una medicina, yo digo un poco reactiva, ¿no? ¿Hacia dónde queremos ir el siguiente año y el que viene con este tema de análisis? A una medicina preventiva para poder llegar a una medicina predictiva. No lo veo en el corto plazo, lo veo más bien en el mediano plazo, pero creo que tenemos toda la información para poder identificar por dónde nos tenemos que mover para cuidar a nuestros colaboradores. Ahora, si ustedes piensan en Volkswagen y somos 15 mil personas, somos una muestra representativa de Puebla, ¿no? Y somos una muestra que, pues incluso para nacional. Entonces, sí sabemos los comportamientos de salud que tiene hoy la comunidad mexicana, ¿no? Y básicamente sabemos qué es obesidad, sobrepeso, colesterol, triglicéridos, diabetes, básicamente es lo que en México predomina en el mundo, pero mucho más en América, ¿no? También sabemos que el cáncer va hacia arriba y parece ser que uno de los inputs para esas enfermedades, pues pareciera que también tiene que ver con estos padecimientos crónicos degenerativos. Entonces, si nosotros tenemos una atención médica sobre eso, seguramente podremos tener gente mucho más saludable, claro, depende de la corresponsabilidad de la contability, alguien hablaba hace rato de la contability, claramente es una corresponsabilidad entre nosotros y ellos, o sea, nosotros ofrecemos, tú decides si lo tomas o no, no te puedo obligar, y entonces empezar a hacer programas con toda esta integralidad que tenemos en mi dirección, en donde podamos dar una alimentación mucho más saludable, donde evite al menos en ese 33% que esos niveles puedan mejorar, y también que enseñemos y que tengamos una cultura un poquito más saludable. Es difícil porque además el promedio de edad que tenemos en Volkswagen es de 45 años en promedio, eso quiere decir que tenemos arribas y abajos, entonces es mucho más fácil platicar con los chavos y decirles, oye el tema de estar saludable, hace ejercicio, respira, mindfulness, ellos te lo cachan más, para los que ya tenemos un poco más de edad, yo soy de los chavos, pero ustedes que tienen un poco más de edad, no es cierto, es mucho más difícil que cambiemos esos patrones que tenemos todos los días de cómo damos de comer a las que somos amas de casa, bueno, qué tipo de comida les das a tu familia, y que sea rápida, o sea, lo que hemos nosotros identificado es que la velocidad con la que las mujeres hoy vivimos, no nos permite tener ese tipo de hábitos, es porque son mucho más elaborados, o sea, hacer una ensalada no es tan fácil, tienes que dejar, tienes que tener, desinfectar, gracias, tienes que desinfectar, tienes que cortar, tienes que tener variedad, y eso, pues no lo haces en cinco minutos, ¿no? Entonces hay que preparar muchas cosas, y muchas mujeres trabajamos, entonces, todo esto va perjudicando la salud de nosotros, que para una empresa resulta complicado, imagínense nosotros, que si tenemos gente, hace rato también decía el primer ponente, no sé cómo te llamas, pero hablaba de estas personas que tienen 35 años en la organización, 40, nosotros tenemos de esas, ¿no? Entonces, imagínense el riesgo que nosotros podemos tener, si no cuidamos a las personas, y además, el riesgo de perder el know-how, ¿no? Tenemos gente con muchísima experiencia, y que de un día para otro desaparezca, que sí nos ha pasado, pues se va todo el capital de conocimiento que tenemos con esas personas, porque ahí sí tenemos, bueno, seguramente en todas las empresas, pero sí hay realmente expertos, ¿no? Tenemos la nariz más importante de Volkswagen de México, por ejemplo, ¿no? Que al oler un cable se da cuenta el riesgo que tuvo el coche, o la demanda que tuvimos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, regresando un poco acá, hablaba de medicina preventiva, también tenemos medicina asistencial, o sea, tenemos consultas todos los días, de gripa, de tos, me duele el pie, me acabo de caer, todos los días, y eso es gratis, ¿no? Eso nosotros no le cobramos a los colaboradores. Y también tenemos la medicina ocupacional, por supuesto, que, como ustedes saben, pues hablamos de riesgos de trabajo, manejo interno, días de incapacidades, índice de ausentismo, o sea, todo esto, lo que queremos, la visión que tenemos es llevarlo un poco más predictivo, ¿no? Cuando hablamos de salud ocupacional, yo les hablaba de algunos servicios médicos que tenemos en la organización, este es el mapa de la organización, por aquí tenemos una laguna, aquí tenemos bancos, o sea, esto es un gran, es una gran ciudad, ¿no? Tenemos bancos, tenemos, como les decía, comedores, tenemos supers adentro, tenemos incluso servicios que el gobierno nos acerca para que la gente nos salga, por ejemplo, licencias, pago de predial, pago de luz, la gente se acerca, a nosotros nos conviene porque nuestros colaboradores no se desplazan, evitamos riesgos de accidente, pero también la productividad se vuelve más eficiente, ¿no? Entonces, los servicios médicos los tenemos aquí, en la nave 85 tenemos uno, en el cubo 8, en el cubo 5, en el cubo 4 y tenemos uno, estas son líneas de producción, ¿no? Entonces, necesitamos acercarles los servicios por una emergencia, tenemos bomberos adentro, cuando el municipio de Cuauhtlan 5, que es el que está junto a Volkswagen, se incendia, pues le hablan a los bomberos de Volkswagen para que vayan y lo apaguen, porque los del municipio no tienen para resolver ese problema, ¿no? Entonces, otra vez, estamos al servicio de la sociedad también, por supuesto, los recursos que tiene esta organización, pues sí son de primer mundo, ¿no? Que no siempre los que tenemos a un lado, los municipios que están cerca de nosotros, pueden resolverlo de la misma manera, ¿no? Bueno, esto es el tema de la norma 035, que seguramente todos los que estamos aquí lo hemos hecho, imagínense lo que significa para nosotros hablar de riesgos psicosociales, de burnout en una línea de producción, donde tienes puntos de tacto de minutos, si no es que de segundos, donde tu tiempo de pausas son pequeños, tienes que comer rápido, la presión que los coordinadores tienen, que son los que manejan a todos los técnicos, es alta, saben la industria automotriz cómo nos ha pegado esta economía, esta macroeconomía a nosotros hemos sido los más afectados, el tema del tratado con Estados Unidos y Canadá, nos hemos visto muy afectados, el mercado está pues contraído para los autos y para Volkswagen también. Entonces, ¿cómo manejas todas estas emociones? Porque aquí adentro tienes gente, gente que tiene necesidades, que tiene deudas, que tiene familias que atienden, ustedes saben que nosotros tenemos la prestación de los autos, entonces pues tu mamá le sacas el auto y entonces a tu papá también y a tu hermana también y el día que tú te quedas sin trabajo, pues toda la familia se queda sin coche, o pues los beneficios que tenemos por una prima de seguro de gastos médicos, el día que tú te quedas sin trabajo, pues tu familia se puede quedar también sin eso. Entonces, el nivel de vida que nos da Volkswagen de México, si no somos bien administrados cuando se acaba Volkswagen, se cambia, cambia de una manera radical. Entonces, imagínense la presión que las personas tienen ahí, además de su trabajo, pues de su situación personal, ¿no? Entonces, hay que manejar cientos de emociones, cientos de necesidades. Y bueno, creo que hemos hecho un trabajo muy bueno en cuanto a la detección o a la aplicación de la norma 035, tenemos ya implementados más de 20 acciones que van respondiendo a las necesidades que la misma norma pone, y ahí es donde nos damos cuenta que teníamos muchas acciones que ya respondían a un riesgo psicosocial, pero que no se llamaban así, ¿no? Por ejemplo, tenemos nosotros un programa de liderazgo, en donde les enseñamos a los líderes cómo ser un poco más kind, ¿no? Más cálidos con su personal, ¿no? Entonces, eso es lo que la gente necesita, cómo abordar a tu personal, cómo ser un coach con tu propia gente. Tenemos encuestas de ambiente laboral, tenemos un sinfín de acciones que ya suman a esta encuesta, y cuando hacemos la encuesta, pues nos damos cuenta que, pues sí, sí ha tenido resultados. Hoy tenemos más allá de la muestra que nos pide la norma, pero a donde nosotros queremos llegar es al 100%, justo para el trabajo de análisis que les decía hace rato. O sea, si yo realmente quiero tener una predicción de lo que puede suceder, pues necesito tener una muestra representativa más allá que la norma me pide, ¿no? Entonces, bueno, esto es en cuanto a la norma 035. Este programa de bienestar a mí me gusta mucho porque es un programa que hicimos en donde logramos trabajar integralmente con las cuatro gerencias que están a mi cargo, que es la parte de salud, la parte de seguridad, la nutrición y el deporte. Entonces, este programa tiene un pasaporte, un pasaporte en donde identificamos a nuestros enfermos crónicos degenerativos, no necesariamente ellos, pero sí tenemos identificados a los que necesitaban una ayuda más pronta, los que tienen una, necesitan una ayuda moderada, y entonces los tomamos y le decimos ven para acá, te voy a platicar cómo estás y lo que puede pasar en los próximos 10 años de acuerdo a un estudio que tenemos, ¿no? y entonces pues claramente pues asusta, ¿no? Pero cuando tú le dices, pero no te preocupes, yo te voy a enseñar cómo se tiene que comer, yo te voy a enseñar o te voy a pedir que tengas un programa de ejercicio, pero también te voy a dar un menú especial para ti, en donde tengas las calorías que tú necesitas, donde bajamos harinas, donde bajamos carbohidratos, pero también te voy a meter a una sesión de MyFoodness y a actividades físicas, ¿no? El resultado ha sido excelente, empezamos con un programa de 50 personas, el 50% que hizo todo al 100% cambió sus niveles así, ¿no? Así. Hoy estamos tocando a 400 personas, de acuerdo a la estadística nos dirá que es el 50% a la que tendríamos que estar tocando. Me voy a apurar, ya me hicieron señas que ya me pasé. Este es el tema de seguridad industrial, pues nada nuevo bajo el sol, creo que lo nuevo es el análisis que hacemos de los datos que tenemos para evitar riesgos en un futuro.